de la policía fiscal y aduanera Volvemos con más hechos de esta jornada, los contrabandistas están cambiando de estrategia para distribuir los productos que llegan principalmente desde Asia. Descargan los contenedores en lugares periféricos de las ciudades y luego los distribuyen en ciudades intermedias. Las autoridades lanzan una alerta a los padres de familia porque muchos útiles escolares que llegan de contrabandos son tóxicos. Este es uno de los momentos en los que investigadores de la policía fiscal y aduanera verifican las bodegas en Bogotá que son utilizadas por bandas contrabandistas para ocultar mercancía. En su mayoría están ubicadas en el centro y sur de la ciudad. Desde ahí, luego de traer el producto de Asia, la transportan, la ubican en bodegas, la distribuyen y la comercializan aquí. Si salen de la capital, las ubican en ciudades intermedias. En el mes de enero, el foco de las autoridades han sido los útiles escolares. Hemos identificado un total de 66 puntos contemplados como íconos de la legalidad a nivel país. Aquí en Bogotá tenemos un total de 12 íconos de la ilegalidad en los cuales estamos llegando semana por semana. Hasta el momento se han intervenido cerca de 42 mil elementos escolares. Entre ellos figuran maletines, colores, marcadores, témperas, cuadernos, pegantes, entre otros. En el tema de útiles escolares, debo decir también que las sustancias tóxicas que traen algunos de estos elementos como colbones, pegastik, colores, tintas, generan un grave daño para la salud de nuestros menores, de nuestros hijos. Las aprehensiones de mercancías de las operaciones de este año ascienden a más de 10 mil 330 millones de pesos. Hasta el momento y en todo el país se han registrado 16 capturas puestas a disposición de la Fiscalía.